Y en la segunda parte de nuestro programa, Así es Nicaragua, visitamos la Casa de Cultura de Condega. Y aquí vamos a encontrarnos con el grupo de danza Pelskas Ins Condega. Y estaremos hablando con su coordinadora, Dora Peralta. Buenos días, Dona Dora. Buenos días, compañera. ¿Qué nos cuenta cuándo empezó este grupo de danza? Comenzó en el año 2017. En el año 2017, ¿cuántas integrantes empezaron? El grupo comenzó en el año 2017 y en el año 2018 iniciamos este grupo. Iniciamos siete y siete estamos. El grupo no ha crecido porque tuvimos la dificultad de la pandemia. Primero los acontecimientos del 2018 y luego la pandemia. Entonces, eso ha hecho que tenemos tres años de estar en receso porque las condiciones no nos han permitido. Pero una de las cosas importantes es que nos hemos mantenido. Escuché que le llaman el grupo de danza de las maestras jubiladas. ¿Por qué? Bueno, nosotros pertenecemos al grupo Pelskan y nuestro grupo de danza, por eso se llama Grupo de Danza Pelskan, porque es un programa de LINDS que se hizo para el adulto mayor. El programa Pelskan significa programa de educación laboral, cultural y social del adulto mayor, donde se desarrollan diferentes habilidades de los adultos mayores para que mejoren su ingreso económico y se sientan útiles a la sociedad. Y también en la parte cultural estamos nosotros, que es el grupo de danza, que tiene su explicación científica, mejora nuestra salud mental, nuestra salud física, mejora las relaciones humanas y tenemos una proyección comunal. Hemos tenido la oportunidad a nivel departamental y a nivel regional. Y eso nos hace mantenernos activas y con una autoestima alta y agradecidas con este programa que fue creado desde LINDS para el adulto mayor. Muchas gracias, doña Dora. La felicito por su grupo de danza. Y a continuación los dejamos con el grupo Pelskan INDS Condega con su baile folclórico La Chancha Flaca. La felicito por su grupo de danza. 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 Así que ya vimos al grupo de las adultas mayores. Seguidamente veremos el grupo de las niñas, estas niñas que están siguiendo este ejemplo cultural. Por acá tenemos a su directora, Luisa Talavera, que nos va a hablar un poco de este hermoso grupo. ¿Cuándo se formó este grupo, Luisa? Bueno, este grupo se formó, tenemos alrededor de cinco años de estar trabajando ahorita con el Instituto Nicaragüense de Cultura y tenemos tres años de estar trabajando en formación, están formando como instructores y así mismo nosotros para transmitir estos conocimientos a estas niñas. Trabajamos con diferentes edades. Trabajamos con diferentes edades y adolescentes. Tenemos de cinco a doce años y el grupo de las adultas mayores. ¿Cuántas niñas integran este grupo, Luisa? Atendemos alrededor de 60 niñas. ¿Y por qué solo niñas? Quiero saber por qué solo niñas. ¿Por qué no hay un niño en este grupo? Bueno, excelente pregunta. También tenemos varoncitos, ¿verdad? Pero estamos en formación de ellos, que están en las edades de cinco a siete años. Muchas gracias, Luisa. Y a continuación, nos dejamos con el grupo de danza Comalí, con su canción La Novia del Cayana. Hoy le canto a la India morena. Que entre el río es feliz y pide nación, y crecer le dieron colinas y montañas. El empinado de la campana y el imponente volcán. A la pródiga tierra que abrigo y sustento nos da, bajo el radiante sol, de un inmenso cielo azul. ¡Viva! Viva mi bella condega, hermosa tierra de alfareros. Hacendosa, guapa y querendo dar, novia del Cayana. ¡Viva! Viva mi bella condega, hermosa tierra de alfareros. Fuiste por tu dioses elegida, a refrescar con tus ríos tu belleza sin igual. ¡Viva! Hijos armados de valor, a defenderte se alzarán. Pedazo de patria, humilde y alegres condega. ¡Viva el trabajo, viva la paz! Y el manchete que salva tu honor. ¡Viva mi bella condega, hermosa tierra de alfareros! Hacendosa, guapa y querendo dar, novia del Cayana. ¡Viva mi bella condega, hermosa tierra de alfareros! Hacendosa, guapa y querendo dar, novia del Cayana. Novia del Cayana. Ahora estoy siempre en la Casa de Cultura de Condega, frente a una gran exposición, así como lo oyen, una gran exposición. Estos chavalos, algunos son de aquí de Condega, otros son de Ducuales, y están en este taller que he visto cuadros que son muy buenos, muy buenos. Unos tienen el carácter primitivista, pintores primitivistas, otros realistas. Y también hay algunos surrealistas. Voy a hablar con uno de los muchachos que yo conocí hace unos 6 años, y ahora lo veo ya más crecidito. Es Manuel Rivera. Manuel, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. ¿Tenía ya unos 6 años de no verte? Sí, ya teníamos bastantes años. ¿Has crecido en la pintura? He visto ahora mejores trabajos. Ahí estamos evolucionando cada día, trabajando arduamente, enfocándonos siempre en mejorar y mejorar. ¿Y cómo les nació esto? Porque me gusta la persistencia, ustedes han sido persistentes en esto. Porque otro se va, ya se va otro oficio y deja el arte. Sí, es saber ordenar las actividades que uno hace. Por ejemplo, si tienes tu trabajo normal, pues darle un tiempo. El arte es como un niño, ¿no? Que hay que tenerlo siempre y acariciarlo y darle su amor. Y nosotros, pues, sí hemos estado trabajando con grupos de chavalos, jóvenes, en pro del arte en Condega, ¿verdad? Y que no se pierda esto y que los valores tradicionales y culturales siempre permanezcan. ¿Vendes o por encargo? ¿Cómo haces el trabajo? Sí, mira, siempre vendemos alguno que otro cuadro. También la comunidad, pues, algún encargo. Y así, pues, nosotros, lo que más nos interesa es pintar y ya vender, pues, eso es el éxito que uno, del trabajo que uno va... Sí, muy bien dicho. Lo primero es pintar. Eso es. Eso es importante. Fíjate que estoy viendo, y aquí los amigos y amigas televidentes también, esta pared es tuya, ¿verdad? Aquí la tenemos compartida con otros jóvenes. A ver, esta pared, este trabajo es tuyo. Sí. ¿Este es óleo o acrílico? Óleo. Por lo general, pinto al óleo. Este también, ¿verdad? Sí, sí. El otro también está abajo, ¿verdad? Sí. ¿Con una modelo, Luisito, o memoria? Una modelo. Una modelo. Sí. Bueno, también vi a otro muchacho por aquí. Es uno de los pintores, ¿verdad? Sí. Llámalo, por favor. Mientras yo hago aquí una visita y estoy viendo otros cuadros. Por ejemplo, he visto el cuadro del jinete, donde el caballo está bebiendo agua. Es un cuadro realista, magnífico. También vi la pieza que es ícono aquí en Condega. Una pieza que es un incenciario. Y dice Condega, tierra de alfarero. Es dibujada también por el joven Manuel Rivera. Ahora voy a hablar con otro pintor, Gerardo Lagos. Es de Ducuale. Estuvimos en Ducuale, ahí con las artesanas. Gerardo, ¿so alumno o pintor ya consagrado aquí en Condega, o alumno de Manuel? Me considero alumno siempre del profesor Luis Manuel porque es el que ha sido quien me ha intruido bastante en esto de la pintura. He visto tu pintura. Tan bonita. Así es. ¿Las pintás con inspiración, tu mente, agarras modelos? Bueno, en uno de los cuadros he querido representar la actividad agrícola de esta zona, que es el aporrar frijoles, que es muy característico de acá. Y la imaginación que siempre está, siempre está la imaginación. ¿Cuántos años tenés de estar ya en este ejercicio de las artes plásticas? Bueno, yo oficialmente, casi de los 15 años, con el profesor he venido a la Casa de Cultura y bueno, hemos aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho él. ¿Cuántos chavalos hay aquí aprendiendo pintar? Hay varios, hay varios. El profesor tiene sus días donde dan las clases y unos días vienen otros, otros días vienen otros, alrededor más de 10, 12 estudiantes. ¿Cuánto vale una pintura tuya? Bueno, dependiendo del tamaño, la dimensión, todo eso, los cuadros pues andan casi siempre por 50 dólares, 100 dólares, así, y un arreglo que se puede hacer. ¿Este cuadro de los girasoles eran dos? ¿Cuánto vale? Este vale 70 dólares, 70, podría ponerle el precio, un cuadro muy colorido y la técnica que él es mixta, porque lleva acrílico, lleva óleo y parte de lo que es espátula. Bueno, es un cuadro bonito, es una muestra del trabajo que tiene aquí Gerardo Lagos. Felicito, te felicito Gerardo, a usted y a Manuel y a todos los muchachos que están aquí en este taller de pintura en Condega. Cristina Treminio, Cristina Treminio va a pasar a hablar con la directora del museo de aquí de Condega. Y seguimos en la Casa de Cultura. Por acá podemos ver una de las piezas que es ícono de acá de Condega, por acá otro incenciario y pues todo lo que podemos ver son incenciarios de Condega. Me doy el gusto de hablar con su guía del museo, Miriam Rugama. Hola Miriam, ¿cuándo se fundó el museo? Buenas tardes, ¿verdad? El museo fue fundado, ¿verdad? A mediados de 1985 surge, ¿verdad? La directiva de Cultura en el municipio y se descarta que don Julio Salgado tenía varias piezas y en conversación con él, ¿verdad? Para que prestara las piezas y exponerlas al público. A inicio de 1986, él decide donar las piezas a la municipalidad y entre eso, entonces, está abierto el museo al público. Tenemos diferentes tipos de piezas, entre estos cerámica, lítica, que datan entre los 300, 800 y 1200 años después de Cristo. Actualmente, Miriam, ¿cuántas piezas podemos encontrar en este museo? Bueno, tenemos un aproximado de 243 piezas, entre enteras y fragmentos, ¿verdad? Tenemos en bodega más de 35.000 fragmentos. ¿Tienen abierto toda la semana o hay un horario específico para visitar el museo? Bueno, el museo está abierto al público de martes a domingo, de 8 a 5 de la tarde. Gracias, Miriam. Gracias por la atención. Invitamos a todo el pueblo de Nicaragua a que visite Condega, a que visite este museo hermoso de Condega, a los turistas que vienen por estos lados a que visiten este hermoso museo. Estarán bien atendidos. Y seguimos en Así es, Nicaragua.